La luz del amanecer Tieno la esperanza y entendí de repente Que entre dos que se quieren Ay, 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 sí, sí Tú a mí me amas, ole Tú a mí me quieres Pero no hay ninguna broma que hablo Y muy seriamente Primero te crees que es ilusión Y descubres que ese amor es infímica Y en tu alma Y luego no dejas de pensar De reír y hasta llorar Sin saber cómo, por qué pasa Dame un beso, vida mía Estoy por ti, qué rabio No aguanto más ni un día Voy a darte tanto cariño Si tú supieras, primo Lo que yo te amé No me mueras si te miento Anda y vente conmigo Anda y vente conmigo Dime un beso, vida mía Estoy por ti, qué rabio No aguanto más ni un día Voy a darte tanto cariño Si tú supieras, primo Lo que yo te amé No me mueras si te miento Anda y vente conmigo Anda y vente conmigo Quiero que pienses de mí Y que eso no es ilusión Lo que siento por ti Y te amo de verdad No lo puedo negar Me duele el corazón De tanto y tanto a más ¿Qué es esto del amor? ¿Por qué te hace llorar? Ay, 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 ay Yo te quiero con el arma Sin poner los remedias Yo no sé lo que me pasa Que sin ti no puedo estar Primero te crees que es ilusión Y descubres que ese amor es sin vivir Y cae en tu alma Luego no dejes de pensar De reír hasta llorar Sin saber cómo Por qué pasa Dame un beso, vida mía Estoy por ti, qué rabio No aguanto más ni un día Voy a darte tanto cariño Si tú supieras, primo Lo que yo te ame Lo que yo te ame Lo me muera Si te miento Anda y vente conmigo Anda y vente conmigo Dame un beso, vida mía Estoy por ti, qué rabio No aguanto más ni un día Voy a darte tanto cariño Si tú supieras, primo Lo que yo te ame No me muera Si te miento Anda y vente conmigo Anda y vente conmigo No aguanto más ni un día